El calor de los llanos corre por sus venas, quizás por eso a su paso hay que voltear la mirada. Desde 1985 cuando participó en el Miss Venezuela representando a Naco, a pesar de ser caraqueña y obteniendo el título de Miss Venezuela Mundo, el país la considera una de sus más fidedignas verdades. De su madre italiana y padre venezolano heredó la indiscutible y mestiza belleza que a tono con el talento le abrió paso en el mundo del modelaje, las telenovelas, el teatro y el cine. Pero también heredó de ellos la inquietud social que hoy por hoy la motivan a hablar de valores y esperanza de la mano de la organización El Camino de la Felicidad, un camino que ella misma ha querido transitar y aunque nadie está libre de algún traspiés, a sus 50 años de edad se define como una mujer con suerte. El éxito y los amores no les han sido esquivos, ella ha procurado reservarse los detalles pero hoy nos abre las puertas de su privacidad para conocer a Rudy Rodríguez en íntimo. Para este encuentro en íntimo nos salimos de nuestro tradicional estudio y nos vinimos hasta las tablas del VOD donde nuestra invitada tiene rato ya presentando su unipersonal de modo que nos ha prestado en buena parte de esta escenografía luego de insistentes llamadas de escribirle mensajitos privados por allí en el Instagram. Estamos aquí para conocerla más allá de lo público, esa vida con la cual ha sido tan cautelosa y celosa pero hoy nos abre un poquito así la puerta y vamos a ver hasta dónde nos deja llegar una mujer con suerte, así se llama esta obra y yo quiero que me cuentes qué tal se siente estar acá en tu set. Rudy Rodríguez, bienvenida. Gracias, gracias Rocío. Bueno, feliz de estar aquí contigo, muy contenta porque teníamos rato con ganas de hacer íntimos, que teníamos que tener como quien dice esa conversación íntima entre tú y yo más allá de las cámaras. Por supuesto, y hoy estás de cerca con los televidentes de Globovisión, yo venía pensando en el nombre del monólogo, una mujer con suerte porque entendemos por suerte esos eventos inesperados que cambian las circunstancias aún cuando uno mismo no imagina esos giros imprevistos del destino y quería curiosear contigo, Rudy, si realmente la vida te ha llevado por atajos que tú no te esperabas. No, no creo, yo creo que todas las cosas que me han pasado es de una u otra manera, yo sé que toda decisión que tú tomas tiene una consecuencia, entonces siempre uno sabe qué va a pasar, a veces, como tú dices, cosas inesperadas, pero uno las torea, uno sale adelante, yo soy una persona extremadamente frentera, es una persona que todas las cosas, circunstancias buenas, malas, buenísimas, espectaculares, bueno, otros así que tú dices, igualmente salgo adelante. ¿Y qué papel tiene la suerte entonces? Porque este monólogo lo escribió tu hermano. La suerte te la haces tú, exacto, la suerte te la haces tú y cuando tú ves toda la trayectoria del monólogo donde Romano pone a diferentes mujeres, pero le pone el nombre de Joanel, todas estas diferentes mujeres hay de Jorgita Rodríguez, la productora, tiene un poquito de Rina, mi hermana, tiene de Rudy, tiene de una novia que tuvo, de otra enamorada que tuvo, o sea, tiene varias mujeres en una, pero la gente se siente tan identificada porque todo lo que vive Joanel lo ha vivido cualquier mujer en este planeta o los hombres le han pasado esas cosas con uno, entonces porque también estoy de los dos bandos, soy mujer, soy hombre. Fíjate que tenía la idea de que habías llegado muy temprano a la capital, pero bueno, tú nos cuentas que eres de acá, caraqueña, de Montalbán, ¿esa es tu zona? De Montalbán, de Montalbán 1, esa ha sido mi zona, o sea, toda la vida, ahí estudié cerca, estudié en La Paz, estudié en El Paraíso, ahí, ahí, bueno, parte de mi vida, mis mejores años, yo no sé, la adolescencia tiene, para mí fueron los mejores años de mi vida, todos me gustan, pero, todas las edades, pero ahí tú no tenías tantas responsabilidades, eras como más libre, te divertías muchísimo, o sea, con cosas muy simples, la simplicidad de la vida me encantaba, entonces, yo por ejemplo, a veces corría para, veía que venía la nube negra, que iba a llover, entonces yo corría para ver si me alcanzaba, esos eran mis juegos, o sea, jugar al palito mantequillero. Claro, era otro país, también se podía correr. Era otro país, era un vecindario, o sea, no era como la vecindad del chavo, pero todo el mundo pasaba por mi casa y a ver qué hay de comer, porque mi mamá es italiana, entonces, ella alimentaba a todo el mundo. Pero tu familia es humilde, Rudy, tú vienes, digamos, de un origen que, bueno, tuviste que aprender a compartir el juguete, hasta la ropa y los zapatos. Eso es correcto. Yo no sé si eso sí se apega a tu biografía, pero por allí cuentan que tu hermana y tú tenían un par de zapatos que se turnaban. Sí, eso es correcto. De hecho, en el monólogo lo digo, mi hermana compartía los zapatos cada vez que regresaba al colegio, por eso ahora entiendo por qué nos inscribieron en dos turnos, así dice el monólogo. Claro, y a mí me quedaban apretadas, yo era más patona, yo era más alta y más patona. Entonces, claro, a mí el zapato me quedaba así y a Rina le quedaba perfecto. Entonces, ella estudiaba en la mañana, me los entregaba y yo salía y a la una entraba a la escuela. Entonces, son esas. Y de hecho, lo primero que me compré en mi vida fueron los zapatos. Yo los veía siempre en la vidriera, entonces cuando empecé como instructora de natación, el día que me gané el sueldo, yo dije, wow, me compré los zapatos. ¿Ese fue tu primer trabajo, instructora de natación? Sí, instructora. Bueno, porque los otros eran comercio informal, o sea, vendía estas cosas hechas por mí. O sea, vendía hechas con cables de, antes los cables de teléfono venían de colores. Entonces, yo hacía esto y lo vendía, vendía jugos de sobre en un cooler, así me lo llevaba, que nunca se me olvidara, yo tenía como ocho años, vendía, mi mamá compraba las frutas en Quinta Crespo, así en guacales y yo las vendía en la escuela, yo todo lo revendía. Todas esas cosas te han dado esa sensibilidad con la cual hoy transmites un mensaje de valores a través del camino de la felicidad. Uno que te ha llevado, entre otras cosas, a zonas populares de Caracas, es rescatar esas raíces, Rudi, es no olvidar de dónde venimos, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita con la cual quisiera irme a la pausa porque ya estamos cerquita del corte, tiene que ver con una charla que diste en el Zambil y una vez concluida se te acerca una señora llorando y te abraza. ¿Sí? ¿Eso pasó? Fue muy duro. La señora me dijo, yo perdí un hijo, yo fui secuestrada, mi otro hijo también, y me dijo, el camino a la felicidad me ayudó, me ayudó y Dios, Dios me ayudó y el camino a la felicidad. Pero la señora estaba, mira, o sea, fue un abrazo largo en donde ella tenía unas ganas, tú sabes cuando la gente tiene la comunicación aquí y quiere decírtela y la señora esperó hasta el último momento que se fueran todos los periodistas, que se, ella esperó hasta el momento donde ya no podía más. Y cuando me lo comunicó yo dije, gracias Dios mío, gracias. Entonces tú sabes, siempre tú te das cuenta lo importante que son los valores, pero viene de tu familia, viene de esa preparación, de ese comienzo de tu vida. Los primeros años de tu vida determinan quién vas a ser. Rudy en íntimo es nuestra etiqueta, ¿tus redes, Rudy? Ah, arroba Rudy R. Rodríguez, con doble D. Arroba en íntimo, guión bajo GV, en nuestro caso, arroba Globovisión y arroba Rosy Viguera R. Al corte y continuamos. La de todo el mundo que conoce, es un sueño, no a quién le importa ahora. Y no sé, la otra, ya no quiero caminar sobre fuego. Pero no está mal, quisieras volver a intentarlo. No sé, yo siempre lo hago en la ducha. No sé, yo siempre lo hago en la ducha.